A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ¿Qué os sedujo para que os apartaseis de vuestro generoso Señor, quien os creó y os dio una bella conformación, y dispuso para vosotros la figura que quiso? Pero aún así desmentís el día del juicio. Sabed que hay ángeles que registran vuestras obras, nobles escribas, que saben lo que hacéis. Por cierto, que los piadosos gozarán de las delicias del paraíso, y los pecadores, en cambio, sufrirán en el infierno, al que ingresarán el día del juicio, y no podrán ausentarse de él. ¿Y qué os hará comprender qué es el día del juicio? Reflexionad, ¿qué os hará comprender la magnitud del día del juicio? Ese día, nadie podrá hacer nada por sus seres queridos, y Alá será quien decida. Oralustra. 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 Oralustra.